Noticia, adelante Villarona. Techi Fatule, nominada a los Grammy Latinos. La mañana de hoy, martes, pues la cantante Techi Fatule recibió una buena noticia y es que su tema, Que Me Quedes Tú, está nominado a los Latin Grammys. A través de un audiovisual, Fatule compartió con sus seguidores el momento en el que se enteró de la nominación y seguido gritó de la alegría por la nominación y cualquiera. Veamos el video, veamos el video, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, ponme esa canción, por favor! Que me quedes tú. Gracias, mi amor. Para quienes no saben quién es Techi Fatule, pues ella es dominicana, por supuesto, hija de la comunicadora Tania Báez, quien ya está retirada de los medios, y de Carlos Alfredo Fatule, comediante, actor dominicano, destacadísimo también, que está por ahí. Un saludo para donde quiera que esté. Entonces, atención a los haters. Atención a lo que no creía. Lo que no creía. Lo que no creía. Pero está pegado el tema. Claro, pero mira. Póngelo, pongo la canción. Aquí le puse yo cuatro veces los otros días, no te acuerdas. Mira, nosotros hemos estado hablando. Aquel grupito manicru en el plegado americano que lo meten en todo lado. Este chico manicru en el plegado americano que lo meten en todo lado. Este chico manicru en el plegado. Y nadie lo conoce. Te de ahí. No. Vos meldico para ver está pegado. Dígame. Ella jugó junto a su hermana, Carla Fatule, que es la que le ayuda a producir sus videos orgánicamente. A mí me encanta verlo porque ellos se van a locaciones de aquí lindísimos. O sea, ellos trabajan con poca producción en cuanto a estudios, sino algo un poquito más orgánico. Y eso es como la marca de Techi. Entonces, ese tema en donde ella comparte un poquito del amor de ella hacia su esposo, que bastante que consiguió que Messi lo saludara. Ya con eso te lo digo todo. Entonces, es muy bonito. Es muy orgánico. Aún así. Ese video. Messi es Messi. Pero ella que consiguió. Ese video está precioso. Techicero merece. Enhorabuena. Yo me voy a sentar eso la tengram y yo voy a empujar porque muchos hagan este premio. Que sea. Vamos a la categoría. Pome el video y la canción, por favor. Pero lo que yo digo es que aquí hay mucho Mani y Manuel. Mani y Cruz. Aquí hay mucho Mani y Cruz. Pome el video y la canción. La canción de la élite, que siempre lo ponen ahí. Vamos a escuchar un ching. Teremos listos el tema. Tiene que ponerme el video. Todo eso de bailar y lo pegadito así, ve con el micrófono, ve así, ve. Atención, New Jersey. Atención, Odimar, Dios mío. Cogí un vuelo, mi hijo. Estoy alto. Estoy alto. Mira, mira. Nosotros hablamos aquí hace tiempo de que en un momento determinado, como tú dices, toda esa música chatarra, esa música que se acaba, o sea, dos días, que no pasa de dos días, que esa música iba a llegar a su momento y después iba a bajar. Nosotros lo hablamos aquí muchísimas veces. Mira, ganicamente. Y que iban a surgir, disculpan a mí la techín. Y que iban a surgir música que después, o sea, con letras, que iban a surgir. Esto de Techi es una buena noticia y que esto debe de servir de motivación para todos aquellos que hacen música, ya sea de balada, de merengue, del mismo reggaetón, de la misma música urbana, todo eso, eso tiene que servir de motivación para crear música, para hacer música y que esa música llegue, ya sea a través de redes o de boca a boca. Pero lo importante es que sigan trabajando, que ustedes la van a pegar. Disfrutatelo. Así.